Hola, los saluda Andrés Cantor y Sammy Sadofnik. Telemundo te trae lo mejor en deportes. Estamos buscando corresponsales en Miami. Cuéntanos cómo te parece que van los partidos en el torneo. Hay saludos a Telemundo, aquí con la afición de Tecos. Más que nada es un orgullo de estar aquí con Tecos en este torneo. Vinimos a ganar, vinimos a luchar el torneo, vinimos a ganar y arriba los Tecos. ¡Vamos! Gracias por el reportaje. Te deseamos muchísima suerte como corresponsal. Y recuerden amigos, la emoción del fútbol mundial está aquí. Disfruta todos los partidos en vivo por Telemundo. Cadena oficial de la Copa Mundial de la FIFA, Rusia 2018. 18.